Hoy vamos a hacer un video de como poner una cuerda en la guitarra Entonces, acá en este agujero que es la quinta cuerda de la guitarra Se introduce la cuerda Damos una vuelta, una especie de círculo acá Y volvemos y la pasamos por debajo del otro pedazo que ya hemos introducido Pues llegamos acá y la apretamos, la jalamos Y subimos acá donde están las clavijas La pasamos por este riel para que quede segura Subimos donde están las clavijas, introducimos en este agujero La templamos bien Y empezamos a darle de vuelta Ah perdón, primero pasamos esto por debajo Y empezamos a darle de vuelta Y empezamos a darle de vuelta Se me salió del riel pero ya la ahora volví a entrar ahí Empezamos a darle de vuelta aquí Hasta que la cuerda se tiembla En estas guitarras es un poco complicado Porque se zafan las cuerdas acá en las clavijas Lo seguimos dándole ahí Hasta que ya tenemos templada la cuerda La seguimos templando Y después con un afinador o a oído Se afina la cuerda ¡Suscríbete al canal!